Las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Buenos días. Pablo Hernández de Cos asegura que el sector financiero se va a estabilizar y destaca la resistencia de la banca española. Enseguida escucharemos al gobernador del Banco de España. Además, les contamos cómo las turbulencias del sector bancario están afectando al capital riesgo y detallamos la reforma puesta en marcha por el gobierno que hará posible que una jornada trabajada a tiempo parcial cotice como un día completo. También les hablamos de Katie Wood, la gurú de Wall Street que está sacando partido de la tormenta desatada en los mercados. Les explicamos qué opinan los economistas sobre las futuras subidas de los tipos de interés y les desvelamos cuántos coches venden en España las marcas chinas. En medio de la tormenta desatada en los últimos días en el sector bancario, con el colapso del Silicon Valley Bank y la compra de Credit Suisse por parte de UBS, Expansión publica hoy una entrevista con Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. Hernández de Cos asegura estar convencido de que las medidas adoptadas tanto en Estados Unidos como en Suiza y por parte del Banco Central Europeo van a servir para recuperar la estabilidad financiera y destaca la resistencia de la banca española. Es el momento de dejar muy claro a los ciudadanos que efectivamente los bancos españoles y los bancos europeos en general cuentan con una situación de resistencia muy elevada y que también cuentan con unas posiciones de capital y de liquidez también muy elevadas. Y también es muy importante subrayar cuál es la razón de que esta sea la situación en la que nos encontramos hoy ante estas tensiones. La reforma financiera global que se ha aplicado en todo el mundo en los últimos diez años como aprendizaje de la crisis financiera global que sufrimos, en el caso europeo, se ha aplicado de una manera muy estricta y además se aplica, y esto es muy importante subrayarlo, no solamente a los bancos de tamaño elevado sino también al resto de las instituciones financieras. La crisis de confianza que se ha instalado en los últimos días en el sector bancario amenaza con retrasar aún más la recuperación de la actividad en el mercado del capital riesgo en España tras un 2022 completamente nefasto a causa de la guerra en Ucrania. Este año había arrancado con optimismo porque se comenzaron a preparar numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones, pero la tormenta financiera puede echar por tierra estas buenas expectativas. Los fondos están especialmente preocupados por el precio de la deuda. A partir del próximo 1 de octubre, los trabajadores a tiempo parcial conseguirán una de las reivindicaciones más importantes de este colectivo. Una jornada laboral, cualquiera que sea el horario efectivo de trabajo, equivaldrá a un día completo de cotización a la Seguridad Social. Esta medida facilita que el trabajador reúna antes el periodo cotizado necesario para acceder a la pensión. La reforma afecta a 2 millones y medio de trabajadores. Hoy también les hablamos de Katie Wood, la gurú de Wall Street, porque en medio de las turbulencias que azotan a los mercados, su fondo, Arc Innovation ETF, ha conseguido captar en solo un día 397 millones de dólares. También nos hacemos eco de una encuesta que ha llevado a cabo Financial Times entre economistas. La mayoría cree que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés y que se mantendrán por encima del 5,5% durante el resto del año. Y de vuelta a España, les contamos también que las marcas chinas de coches están aumentando su cuota de mercado en España. En 2022 se vendieron 11.435 unidades, cuatro veces más que en 2021. Hoy comienza el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la presidencia. La iniciativa no saldrá de delante. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron recibe hoy en el Eliseo a la primera ministra Elizabeth Borne y a sus apoyos parlamentarios, tras haber superado ayer por solo nueve votos una moción de censura promovida por su polémica reforma de las pensiones. Y en Rusia, los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping firmarán hoy en el Kremlin una decena de acuerdos, entre ellos dos declaraciones sobre el reforzamiento de la cooperación estratégica y los planes de interacción económica hasta 2030. En la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 1,3% hasta los 8.833 puntos. Financial Times destaca hoy en su portada que los primeros ejecutivos de los bancos de Wall Street estudian un nuevo plan para salvar el banco First Republic Bank. La inyección de 30.000 millones de dólares no ha evitado que las acciones de la entidad hayan seguido cayendo. Y también analiza el diario en un extenso reportaje cómo la Trinidad Suiza, el Banco Central, el regulador FINMA y el ministro de Finanzas orquestaron la compra de Credit Suisse por parte de VES. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera desde martes 21 de marzo. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.